Música Un venta de los brilleros, locos, nadie nos para, oigan, tal vez me enferme, tal vez inverno este viernes, con tal julio verde, que mi gente se pierde, y siempre hierve, septiembre no tiene verde, tal vez me enferme, tal vez me enferme. Me titan de conducta, dar a gente de hablar con la mirada, una cuchara, vamos a llevar a la verdad, se dispara la cara, nadie aclara, la ley de la bala, no discrimina, crece de ojo a boda, guarda sus pertenencias, se disuelve con ciencia, que en el mundo sin cariño ni nada hay inocencia, un día dice, yeh, mi piel está de pie, empieza acá, guarda una betraca, cana sudaca, la parca, se maca, te matas si no tenés plata, tranquilo, son más grandes las ratas que las gatas en el camino, repito, peregrino, tranquilo, con un rico del destino, tranquilo. Tal vez me enferme, tal vez inverno este viernes, con tal julio verde, que mi gente se pierde, y siempre hierve, septiembre no tiene verde, tal vez me enferme, tal vez me enferme. Tal vez me enferme, tal vez inverno este viernes, con tal julio verde, que mi gente se pierde, y siempre hierve, septiembre no tiene verde, tal vez me enferme, tal vez me enferme. Hola, me llaman destrucción del idioma, pero lo conocen sin nombre, y se esconde en la sombra, sin mano, el bíbaro anda en la botánica, siga los filones sin valor, quédelo, haz algún ritmo, saque lo que tienen los bolsillos, y débelo, quédelo del diablo. Escupo veneno en el diario, la pasión ocupa el cielo del cigario, y el capitalismo sí falló, Babilonia sí cayó, síganos, porque la vida sí ganó, vencida no. En el infierno se verá la guerra, el infierno quemará la tierra, y que se quedarán en tierra, entiende la guía del viento. Siento que me están buscando, y a la policía le miento, y tengo la paciencia del tiempo, me van a atacar, porque sé lo que serán en el futuro, y me van a matar. My life story strictly to the never blue my chest, mom kicked me out the house when I was a ten assists, I'm the man, put the boys on the street, take them off this beat,ège de la pública y cote en laieved. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!